El Women's Techmaker es una asociación, una agrupación, mejor dicho, de mujeres tecnólogas que lo que intentan es visibilizar a las mujeres que trabajan en tecnología, a las chicas que trabajan en tecnología, creando comunidad y haciendo eventos para poder unificar y exactamente visibilizar ese trabajo, normalmente oculto. Porque es importante visibilizar el trabajo que se está haciendo para que vean las nuevas generaciones que no es algo que una mujer no pueda realizar y no pueda desempeñar una vida y seguir siendo mujer como cualquier otra, trabajando en tecnología. Porque además es muy importante su presencia dentro de la creación de la tecnología, dentro de lo que serían los equipos que forman parte de la creación del nuevo mundo, de la sociedad actual, que es una sociedad digital, una sociedad de conocimiento y una sociedad de contenidos digitales. Y necesitamos meter esa visión, la visión femenina, en esos equipos. Si no, la tecnología que tenemos es una tecnología sesgada, como en los distintos ámbitos que se han visto y está demostrado de la ciencia. Y hoy por hoy no nos podemos permitir ese lujo. ¡Gracias!